Hoy es noticia, atención, la Procuraduría pide al Consejo de Estado la pérdida de investidura de Aida Merlano, piden sanciones penales y disciplinarias para la política investigada por presunta compra de votos. La constitución de 1991, de la cual orgullosamente fui parte, consagró el mecanismo de la pérdida de la investidura como una herramienta fundamental para luchar contra la corrupción en el caso de los servidores públicos electos popularmente que hacen parte de nuestras corporaciones legislativas. De esa manera vamos a impulsar nosotros ese proceso de pérdida de investidura ante el Consejo de Estado. En segundo lugar, y materializando lo que ya anunciamos hace dos días en Bogotá, vamos hoy y vamos personalmente con el Viceprocurador, apenas terminamos esta rueda de prensa, ante la comisión departamental que está sesionando aquí en Barranquilla, con el propósito de solicitar la abstención, en el caso del Consejo Nacional Electoral, de la declaración de elección de la senadora Aida Merlano. ¿Esto qué implica? Implica fundamentalmente que la función que tiene el Consejo Nacional Electoral de declarar la elección de senador o de senadora de una persona, pues va a suspenderse por cuenta de esta petición, teniendo en cuenta la gravedad de las pruebas que cursan en este momento. Por demás, el Procurador ha denunciado irregularidades en 267 mesas de votación también en Barranquilla.